No te vuelvas a cruzar en mi camino, me das pena y lastima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo, que cinismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba, mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa Siempre mientes, mientes, siempre Tú me cuentas a mí que es de tu historia, si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria, y ahora vete y ya no quiero verte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, que aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tú me quieres, mentirosa Siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí que es de tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sé ya de memoria Y ahora vete y ahora vete y ya no quiero verte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Te voy a olvidar, aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar, aunque me cueste el otro